Y ahora vamos, Juli, Juli Gutiérrez Ast Nedial ¿Por qué se pone el futuro? Yo sé la mano 5 Yo sé la mano 5 Yo sé la mano 5 Yo sé, tiene fuerza Yo sé Es el sexto El sexto El sexto Madre Para el poder de Luis Fonda Arriba Luis Fonda El sexto ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡ ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!